Irene Urdangarín se recupera de la traición de la familia Iñaki, y decide seguir con o sin él. Tal como se conoce, la vida de Irene Urdangarín está alejada del brillo y la pomposidad de zarzuela a pesar de su apellido real, pero esto no significa que sobre ella, y su cotidianidad no recaiga la especial atención de la prensa, tomando en cuenta que su proceso de crecimiento a la par con su prima, la princesa Leonor, no podría ser más distinta. En estos últimos dos meses, la preocupación alrededor de Irene Urdangarín no está injustificada, pues la deslealtad de su padre, Iñaki Urdangarín, a su madre, la infanta Cristina, y ahora el anuncio de un divorcio en Puertas ha afectado a la niña, según lo explica la periodista Pilar Er. El último hecho conocido es que la razón por la que el exatleta ha viajado a Ginebra tuvo que ver con el daño causado a su hija, y su ánimo de lograr que la pequeña perdone el dolor que le ha causado a su madre. Irene no parecía trascender a pesar de los tempranos esfuerzos de sus hermanos por intentar suavizar las cosas, pero poco a poco ha ido recobrando la confianza en Iñaki, y recientemente se les ha visto compartir juntos. Irene Urdangarín es una jovencita como cualquiera de su edad, a pesar de que estudia en uno de los colegios más prestigiosos de Suiza, el Ecolint. Aunque su hermano Pablo se ha perfilado como la promesa del balonmano, y se creía que solamente él había heredado las condiciones deportivas de Iñaki Urdangarín, la Benjamina de la familia ha demostrado lo propio. Se sabe que juega muy bien al tenis, esquía como casi una profesional y ha participado en una maratón en Ginebra en el 2017. Además, la revista Vanitatis confirma que la nieta favorita de la reina Sofía tiene un grupo muy cercano de amigas con quien suele compartir confidencias y juntas se van de brunch, de compras, pues siente gusto por la moda aunque no parece entre sus intenciones seguir el camino de su prima Victoria Federica, y, según algunos cercanos, parece inclinada al gusto por las artes y las letras. Pero si hay algo por lo que Irene Urdangarín es muy conocida, es por su afición a viajar. Lo hace muchas veces sola y su lugar de llegada favorito, sin duda, es Cataluña. Allí están sus familiares vascos por la línea de Iñaki Urdangarín, sus antiguos amigos del colegio francés con quienes se reúne siempre que va y, por supuesto, uno de sus mayores apoyos en tiempos turbios, su querido hermano Pablo. Para Irene Urdangarín, aun cuando la traición divide a sus padres, ella demuestra que alcanza la madurez necesaria para seguir adelante con o sin su padre tan presente en su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.